... Bueno, pues dejamos atrás la entrevista con Daisy Villalba, que al final, porque estábamos ya sin tiempo, me he quedado pensando qué habrá querido decir Daisy Villalba con el SIVA, cuando le hemos preguntado que las comisiones de los presupuestos en el Cabildo que a Hacienda le corresponde ir a Óscar Noda y ha dicho sí, sí, supongo que irá a la comisión y me queda un poquito así, digo, no sé, da la sensación como que hay algo ahí, pero bueno, ya se lo iremos contando, a lo mejor sale hoy incluso por aquí, porque nos acompaña Delia Hernández, de Nueva Canarias, ¿qué tal, Delia? Muy buenas. Buenas tardes, bien, muy bien. ¿Tú sabes si va a ir Óscar Noda o no? Yo estoy como ella, hombre, se supone que sí, yo creo que también esto una vez es una forma de hablar, yo creo que sí. Eso es para crear expectación para la segunda temporada. Exactamente, eso es para tenerlos alerta. Me ha llamado así un poco la atención. Bueno, está también Alfredo Mendoza, del Partido Socialista, Alfredo, ¿qué tal? Sí, está bien. Muy buenas. Eño Robaina, de Coalición Canaria, ¿qué tal, Eño? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y Juan Monzón, del Partido Popular. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y muy bienvenidos a los cuatro. Bueno, por hablar de lo más actual, de la más rabillosa actualidad, como se suele decir, hoy ha habido rueda de prensa en el Cabildo de Lanzarote y se ha puesto de manifiesto, según el actual grupo de gobierno, el poco cuidado que se ha tenido con los parques eólicos en Lanzarote durante este último mandato y el dinero que sí que había en caja, que se ha reconocido, creo que había 40 millones, me parece, que producen en esos parques que están ahí, pero que luego se han vencido los contratos de mantenimiento y por eso están viendo ustedes cuando pasan por ahí que los parques eólicos no son los de montaña mina, que eso ya está fuera de concurso. Pero ahí estamos, por ejemplo, el de Punta Grande no tiene contrato de mantenimiento desde enero del 22. El de Teguise 1 no lo tiene desde junio del 23. El de Arrecife sí que tiene, en Arrecife digo que serán esos dos que hay por ahí por el muelle, esos sí que tienen contrato de mantenimiento hasta noviembre del 25. Y el de los valles no tiene contrato de mantenimiento desde septiembre del 22 y el del consorcio del agua no tiene un contrato de mantenimiento desde abril del 20. Por eso muchos de esos están cerrados. Bueno, lo del consorcio era la subestación. ¿El del consorcio cuál es? No, no, es la SE, subestación. Punta Grande, seguramente el que está al lado del Mesa, de UNELCO. Ah, claro, pero es que eso dice que es Arrecife, pues que en Arrecife no hay otro. No, no, no era un parque eólico, pero ahí ponía una caseta con un rayo que se da. ¿Será el de Arrecife? Será una subestación. No, pero el de Arrecife es el único que sigue estar. No, pero el de Arrecife es el único que sigue estar. Es un parque eólico, un tan grande son los dos molinos que están en los mármoles y Arrecife es parte de uno de los que están colocados en las zonas de San Bartolomé. Y al no tener mantenimiento, pues están parando. No, no, los que están en las zonas de San Bartolomé son de Teguise. Sí, es el de Teguise. Es el de Teguise. Cuando hablas de los de Arrecife, es los que están en las caletas, al lado del Ecosorcio, que están en la parte de Arrecife. No, no, no hay ninguno más. Eso es Punta Grande. Sí, Punta Grande, pero hay una parte, la parte que es Teguise y otra parte que es Arrecife. Si podemos ver el cártel otra vez, es que el error ha estado en el simbolito, ese punto, E punto, es subestación. Lo ves abajo, donde pone el consorcio del agua, ves que el símbolo no es un molino, es una casa. Eso es, por tanto, donde se transforma. Donde llega toda la electricidad. Y luego el tercer, empezando por arriba, 1, 2, 3, P, E, Arrecife, esos son los dos que hay ahí en... Ah, no, 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 espérate, porque Punta Grande están arriba. ¿Cuáles son los de Arrecife entonces? Eso, los de ahí, los de Punta Grande, se supone que... Esos son los dos que hay en Punta Grande, los de Ladisa, por decirlo de alguna manera, y los de Arrecife, no sé cuáles serían. Estamos hablando del Punta Grande, uno de esos molinos pertenece al casco del municipio de Teguise y otro pertenece al municipio de Arrecife. De los cuatro que hay, dos son de Arrecife. ¿Dónde te dice? Y dónde te dice, claro. Ah, los que hay por ahí, por Zanzama, dos... Ah, es verdad. Vale, de acuerdo. Vale. Bueno, el caso es eso, que ya están parados. Sí que duele un poco cuando los ves ahí, desde los valles, porque lleva ya tiempo en follones con la empresa también, creo recordar, no solamente era tema de mantenimiento, sino follones con la empresa, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos? Yo creo que Juan debería explicarlo más bien un poco, que esta es el consejero ahora mismo del Cabildo, ya habrás... Porque yo me estoy enterando, perdón, me estoy enterando un poquito ahora que estén los contratos vencidos, y creo que aquí también hemos hablado fuera de cámara, con razón, yo había pasado para arriba y para abajo, o sea, sabía los de Montayamina, pero no sabían los nuevos, y no sabía que era por el contrato de mantenimiento, no sé si Juan... Como consejero del Cabildo... No soy el responsable de esa área, pero como consejero del Cabildo, evidentemente me preocupa, y como parte del Gobierno, y lo que sí hemos detectado, y lo que se ha explicado hoy, es que ha habido una mala gestión de la parte política, de la parte de gobierno, en los gobiernos pasados, más bien el gobierno del Partido Socialista pasado, en el Cabildo, donde sabiendas de que tenía un contrato, que en el 2020 ya caducaba, y que no se dejaba de prestar, y que se dejaba de prestar esos servicios, no se ha hecho nada, ni se trabajó en volver a sacar una nueva licitación de contrato de mantenimiento de todos esos parques eólicos, tanto el de San Bartolomé, como el resto que hemos visto aquí. Esto es una responsabilidad, una falta de responsabilidad, a la hora de no hacer las cosas bien, porque presumimos, y nos hacemos la foto, cuando ponemos un parque eólico, pero detrás de todo esto tiene que haber un contrato de mantenimiento, de seguimiento, de conservación de todo ese espacio y de gestión, y esto es lo que estamos fallando, lo que estamos viendo que se está fallando, y aquí hay que actuar de alguna manera para volver a que se hagan las cosas bien. Digo esto también porque nos encontramos a día de hoy en el muelle con la compra de unos molinos eólicos, donde parece ser que no se puede instalar, porque parece ser que a día de hoy, cuando miran los expedientes, faltan informes medioambientales. La pregunta mía es, si no tenemos todo el expediente completo, no tenemos todo, ¿cómo vamos a comprar un material para después tenerlo ahí, X tiempo, en un deterioro, si sabíamos perfectamente que esos informes medioambientales no estaban en el expediente y eran necesarios para después la instalación de esos molinos? Por eso insisto, mala gestión de gobierno cuando ha tocado y tenemos que intentar buscar soluciones al respecto. Bueno, a mí sí que me llamó la atención los molinos estos de Arrecife o Teguise, los cuatro que están por ahí por Sonzama, para entendernos, que son nuevos, yo no sé cómo puede… Pero si no hay un contrato de mantenimiento… Pero ¿cómo puede vencer un contrato de mantenimiento? No, el de Arrecife es el que no tenía el contrato vencido, había uno que era el de Arrecife, que era la confusión que teníamos, que precisamente son los de Sonzama, que es verdad que una parte pertenece a Teguise y otros a Arrecife, esos son precisamente los que caducan, creo que en el 2025 o algo así. Ah, de hacer que hay yogures que caducan, hay yogures que caducan… Hay uno que no. Un contrato solo que está en vigor. Exacto. Un contrato de mantenimiento que se instaló, creo. Yo la verdad que no tengo conocimiento del expediente tampoco, pero lo que sí tengo entendido es que hubo una… culmina un contrato del 2022 y no se prorroga ni se… Porque había ciertos incumplimientos por parte de la empresa asignada al mantenimiento de los parques eóricos. Entre otras cosas también hay unas autorizaciones de uso de los propios molinos que las tiene que dar industria y en eso se estaba trabajando, para que se diera esa autorización a los molinos. Estos seis meses también han tenido que servir para eso, para solicitar esas autorizaciones o por lo menos dirigirse a industrias a ver qué es lo que sucede con las autorizaciones para esos molinos. Y por otro de los problemas que existían, que estaba un poco, y hablo así de memoria, eran los beneficios de los molinos. ¿Dónde recaían los beneficios de los molinos? Y una de las cuestiones que estaban también en el aire y se tenían que… La intención del grupo de gobierno anterior era que fueran directamente al consorcio y no a este caso, no sé cómo están destinados, si creo que van en alza o a la gestión, perdón. En alza hay 40 millones de euros, me parece que hay. Entonces, la cuestión era destinar los beneficios que fueran al consorcio, que es con donde viene el cargo. Yo he hecho de menos a Ariagona o Isla de Arturias. He hecho de menos a Ariagona porque ella es la que estaba gestionando como consejera de Industria y de Energía. No, porque yo también estoy fuera a juego con eso. Estamos fuera a juego. Y yo creo que aquí en la mesa estamos todo el mundo… Pero lo lógico, niño, es que si yo no me voy a comprar una casa, si no sé si la puedo pagar y cómo la voy a pagar y no sé si la puedo mantener después. Y esto es lo que está sucediendo con esto. Es decir, no puede ser una excusa de que falte ese informe de Industria porque para tú comprar esos molinos primero asesórate o ten toda la documentación para hacer la compra de esos molinos y que se instale. Y no es informe de Industria, es de Medio Ambiente, Gobierno de Canarias. Hay un informe de Industria que está pendiente para la puesta en marcha y la autorización de… E informe medioambiental del Gobierno… Te hablo de memoria, pero sí me queda claro que el informe era de Industria al que estaba pendiente de pedir. Y ya digo, en estos seis meses perfectamente también se podía haber dirigido Industria a preguntar por qué no se ha agilizado. Y se está haciendo. Pero al mismo tiempo, ya digo, el contrato espiró, si no me equivoco, a mediados del año 2022. Y evidentemente, la intención del Grupo de Gobierno no era continuar con una empresa que generaba incumplimientos del reiterado del contrato. Este Gobierno de Cabildo Nuevo se ha encontrado en el muelle con esos molinos eólicos allí, sin poder montar. Y cuando tira del expediente no los puedes ir a montar porque faltan unos permisos medioambientales. Y esos permisos medioambientales no están ni se han tramitado. Entonces, este es el problema. Por eso digo, es que tenemos que todos recapacitar, hacer una buena gestión de lo que tenemos que hacer para que no llegue esto lo que está pasando. Eso es algo distinto, o sea, distinto, no ha añadido a lo que pone ahí. Bueno, aquí al final, la que venía más indignada con esto es la que menos ha hablado, que era Delia. Evidentemente la indignación es por el hecho de que están, se saben, cuando uno tiene un expediente y eso creo que lo saben sobre todo, da igual que seas nuevo en una administración, sabes que tiene una fecha de comienzo y una fecha de caducidad y el cual te tienes que preocupar antes de que caduque de preparar los papeles para que la caducidad no sea una continuidad y no se queden esos molinos parados. Estamos hablando de que llevan, desde qué año llevan parados, porque hablaba ahí de que el año pasado estaban 22 o 21. Los de Los Valles, hay algunas veces que funcionan algunos, otros no, pero porque hay un quilombo montado ahí con la empresa, que había un pleito, me parece, y eso es distinto. Es decir, y si una empresa, es que estamos muy acostumbrados a que cuando una empresa no funciona, en vez de meter mano a esa empresa o sancionar o expedientar o lo que fuera para ver si o te la quitas del medio y entonces vuelves a sacar otra vez esos concursos, lo dejamos así hasta que ocurra, se agote. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido de empresas incumplidoras de convenios, de contratos. Eso parece que siempre resisten los interventores de los servicios. En este caso, no es el político, hay que decirlo así. el político como camero es Bahía Riza. El político, el político tiene que estar arriba, evidentemente, el interventor de servicios y oye, hay que presionarlo y como dice Delías, oye, sancionarlo, oye, lo que hay que hacer. Yo, que no estén esos expedientes o que no estén esos contratos de mantenimiento no lo sé, tanto que nos llenamos la boca de que somos una isla de la Reserva de la Biafera, que tenemos que tener energía renovable, por eso yo lo que dije antes, que he hecho mucho de menos, que Ariagona no estoy hoy aquí, porque suele venir, suele venir la tertulia y ella es la que, la que estaba controlando un poco el tema de la energía y las renovables de Lanzarote. no, para que nos dieran la fe, no, pero no, Alfredo, que no digo como la fe, como la fe, le digo para que nos explicara y así nos enterábamos nosotros y la ciudadanía de Lanzarote. Vamos, que prefiera el Diego a ti y... No, no, ahora se entiende, se entiende, se entiende lo que quieres hacer. Tengo buena fe porque me hubiese enterado y ella no hubiese explicado porque ella es la consejera de Energía y de Energías Renovables y de Consumo y de... ¿Me pongo un contacto en cuanto salga y te hago llegar la... No, pero no va a ser necesario que después de esta presentación del presidente del Cabildo de lo que pasa con los molinos geólicos tendremos una nota de prensa del Partido Socialista esta tarde o mañana más tarde explicando sus argumentos. Si lo dice por lo del Cainez, que ha habido nota de prensa después de la decisión de... No, porque creo que es lo normal, ¿no? Que una vez que uno sea un partido de la oposición que antes estaba gobernando y se le está recriminando este nuevo gobierno su dejación de funciones o de responsabilidad salga y lo comunique con una nota de prensa. Creo que es normal. Y puntualizar. Alfredo, lo que venía flipando desde hace ya un par de días o más es del pastón que le dedican ahora a Recife a las fiestas, ¿no? Ah, uf, eso sí que... ¿Pero es así o qué? Eso sí que sí, sí, sí. Bueno, yo, de hecho, cuando debatimos los presupuestos el pasado 29 de diciembre, le advertía al grupo de gobierno que se quedaron cortos con los cuatro millones de euros que destina el presupuesto a fiestas y grandes eventos. Pero es un día, o sea, un día, perdón, un día, es un año que tiene una significación especial por el 225 aniversario. Sí, pero es que las partidas que destina a los 225 años son 45.000 euros. Con el epígrafe 225 años. Eso son para los folios con el membrete y no sé qué. Quien paga eso, festejos. Vamos a hacer folios, vamos a cargarnos el Amazonas con 45.000 euros. Yo lo que sí digo es eso, que a mí no me preocupa lo que pinten en los presupuestos porque al final, aparte de los cuatro millones de euros que reflejan los presupuestos que hay en fiestas y grandes eventos, pues siempre hay convenios o colaboraciones con el cabildo que va a sumar incluso más cantidad. Pues ahora, quizás, la punta que yo... ¿Cuánto suele haber de la parte de festejos? Hay una cuestión que yo sí que también quiero poner en la mesa porque yo fui también concejal de festejos. Yo entiendo que las fiestas populares en el Recife tienen un coste y tenemos que ser realistas. Los presupuestos en festejos siempre, hasta el 2020, eran de 350.000 euros para las fiestas en el Recife. Eso se pintaba en los presupuestos porque era lo políticamente correcto. Pero luego se modificaban. Pero luego en el 2020, cuando pudimos sacar adelante el primer presupuesto después de prorrogar el 2017, empezamos a poner las cantidades que realmente necesitan las fiestas de San Ginés. Se subió a 600, luego la intención siguiente era subir a un millón, pero bueno, ya tener un millón de euros en festejos ya me parece una cantidad razonable. Pero de un millón, pasar a cuatro millones de euros en festejos, yo creo que se están quedando cortos porque en estos seis meses de gobierno se han gastado más de tres millones y medio de euros en fiestas de San Ginés y fiestas de Navidad. Eso es que no les da seguro. ¿Eh? Que no les da seguro. No les va a dar. Yo creo que si aplicamos la regla de tres, sabiendo que en el 24 faltan carnavales y todas las fiestas de los barrios, pues evidentemente yo con cuatro millones de euros no creo que... Antes de pasar para allá, que los representantes del gobierno están aquí, ¿te parece también mucho cuatro millones? Sí, no, no, sí, sí. Yo recuerdo cuando yo estaba, aunque estuviera en la oposición, veíamos, el problema no es, como dice aquí Alfredo, lo que se pinta. El problema es que después de pintar eso, cuando llegan las fiestas, se empiezan a subir esas cantidades, se quita de áreas de servicios sociales, se quita de no sé dónde y hacen modificación de crédito. Eso es lo que no está bien, porque, vuelvo a repetir, por supuesto que en todos sitios hace falta fiesta, pero yo creo que una cosa es que el único presupuesto de una capital se destine mayoritariamente precisamente a esa área, cuando hay otras muchas que realmente necesitan... y luego diremos que es que no nos llega el dinero, luego dirán que no ha habido las entradas que ha habido y además yo no entiendo lo de los 225 años a que viene, normalmente se celebran por los 200 años, los 300 años, pero 225, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, ahí no hace gracia con respecto a lo de los presupuestos, cuando hablan de la fiesta, te lo digo porque ayer ya probamos los presupuestos en Teguise y la oposición lo primero que dijo, dice, ¿tanto dinero se gasta ustedes en fiestas? Hombre, el concejal de... perdón, el 200.000, el concejal de festejo dijo que tenemos 24 pueblos en la isla de la Greciosa, pero le dijo, vale, la oposición, tanto nos gastamos en fiesta, pero ustedes también van a la fiesta, es que ustedes aparecen en la fiesta, no, pero vamos a ver, si no les gusta la fiesta, van a la fiesta, dice, no, es que el cabildo se gastó en el saborea, escúchame, también el cabildo se gastó en el saborea es que dinero, pero es que todos los que criticaba tuvieron el saborea, o sea, que todo el mundo... Pero una cosa no quita la otra, se puede ser equitativo. Estoy diciendo que la oposición, en este caso, dice, pero después va, ¿me entiendes? Que son cuatro millones, que son cinco millones, que es un montón, no lo sé, cada uno lo sabrá, cada grupo de gobierno hará los presupuestos. Tampoco estamos en Arrecife con una insecticida, matando a las cucarallas y aplastando ratas y no vamos la oposición a matar los bichos y el ayuntamiento también se ha olvidado de poner una partida para un plan de plagas en Arrecife, tan necesario. O sea, vemos que Arrecife está hecho un desastre desde ese punto de vista. Cuatro millones, ¿se parece mucho o poco...? no voy a ser yo quien defienda al grupo de gobierno de Arrecife, pero sí voy a ser justo y yo entiendo la labor de la oposición, porque yo vengo hoy de un pleno en Yaisa siendo oposición donde se ha aprobado unos presupuestos y a la oposición en este caso a nosotros se nos ha pasado el rodillo y ni caso ni nos han dejado... ¿Cuántos están los festejos allí? 295.000, pero bueno, solo... Arrecife puede hacer este gasto económico porque a lo largo de estos últimos años se ha acogido un ayuntamiento endeudado hasta las trancas donde hay que recordar que los vehículos de la policía local eran alquilados por Cabrera Medina y se ha hecho una gran labor en los últimos cuatro años de gobierno donde tenemos una nueva comisaría, donde tenemos... que ahí también parte culpable de todo eso también es el señor Alfredo porque fue miembro de gobierno en ese momento. Por lo tanto, hay que decirlo todo, lo bueno y lo malo y nos encontramos con una gran flota de vehículos en la materia de seguridad de policía local, una nueva comisaría. Nos encontramos... Yo entiendo que si usted aporta a los festeos una partida no se le esté quitando a otras, pero es que no se le quita a otras, no se le quita a servicios sociales como dice Delia, al contrario. Servicios sociales... A la larga, no he dicho ahora. Permíteme que haga mi exposición. Perdona, no digas algo que le he dicho. Dice usted que se le aporte a servicios sociales. En el principio no, primero se hace... No, no, porque ha ocurrido años anteriores, ¿vale? Es decir, tú haces un presupuesto y lo dibujas. A lo largo del año es cuando luego vemos que como no llega lo suficiente es cuando se ha quitado y te aseguro que eso está ahí, no es cuestión mía, eso puedes irte a mirar los presupuestos y cada año lo que ha ocurrido en Arrecife y te verás de dónde ha salido también el dinero. Como puede ser que al fin del año o en el transcurso del ejercicio del año un presupuesto es un documento vivo y se pueda quitar de festejos y trasladar a servicios sociales si fuera necesario. Lo que quiero decir es que servicios sociales tienen una cobertura que se entiende que es lo que se necesita en cuantía económica, infraestructuras por primera vez tienen una partida de inversiones de 6 millones de euros, algo importante, destinado mucho de ellos, más de casi 3 millones a los barrios que es lo que más demandan ustedes como oposición y se está centralizando ese presupuesto en esto. Por lo tanto, yo digo que Arrecife es importante, Arrecife es importante apostar por todo, por la fiesta, por infraestructura, por seguridad, por servicios sociales y por todo. Y eso se está apostando, donde se está viendo en los presupuestos. ¿Qué quiero decir con esto también? Que a mí, ¿qué quiere que le diga? De despintar 4 millones en festejos para hacer unas fiestas, para hacer fin de año, Navidad, etcétera y demás y que yo haya tenido que traer, por ejemplo, a mi hijo el fin de año desde Playa Blanca a Arrecife para que celebre la fiesta fin de año porque en Playa Blanca o en el Yaisa no se hizo nada, ninguna fiesta en fin de año, eso también me parece lamentable porque Arrecife se está convirtiendo en el centro neurálgico de la isla y es la capital donde todos los niños y niñas, perdón, jóvenes de la isla y no tan jóvenes venimos a disfrutar de la capital y por lo tanto tiene que tener unos presupuestos adecuados para prestar el servicio ya no solo para Arrecife sino para la isla en general. Yo en un momento pensé que iba a decir que Arrecife se estaba convirtiendo en el centro neurálgico de la fiesta y me iba a convertir a la capital en una discoteca. Y lo ha sido, perdón, a ver, termino, y lo ha sido en Navidad porque somos la envidia, Arrecife es la envidia del resto de los municipios este año por la celebración de la Navidad y es la realidad. Yo no quito... Hable usted con cualquier vecino. Yo no quito que los vecinos hayan apostado masivamente por ir al centro de Arrecife a celebrar la fiesta pero ni tantos ni tan calvos. O sea, pregúntale también a los vecinos que viven en el centro de Arrecife que tienen que sufrir las fiestas en el Parque y las Canarias en el almacén en la plazuela en la recoba y ahora en el Giro. Eso siempre existía. Pero, 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 no, no, no. Yo siempre he ido a San Ginés a los carnavales. Está muy bien. Pero si la fiesta de fin de año terminó a las 8 de la noche. Está muy bien venir de Playa Blanca a disfrutar de la fiesta de fin de año y volver a Playa Blanca y no tener que sufrir lo que sucede después de la fiesta en el centro de Arrecife. Pero, sin quitar eso y sin desmerecer el trabajo que están haciendo en fiestas que me parece también una cuestión necesaria en el transcurso de una ciudad. Pero lo que no me parece necesario es que quitemos partidas de inversión. ¿Sabe cuánto aporta el Ayuntamiento de Arrecife de recursos propios de inversiones? 6 millones de euros. Recursos propios del Ayuntamiento 377 millones de euros. ¿Sabes cuánto aporta el Ayuntamiento de Arrecife de recursos propios a las fiestas en los eventos? 4 millones de euros. Mentira. Ni tan inversiones 6 millones de euros. Tengo los presupuestos, los he estudiado, los he visto más de una vez y se lo digo. 6 millones de euros y 2 millones no me sirve específico para los barrios. 6 millones de euros que dependen gran parte de las administraciones externas. Cabildo, Estado, que inviertan ese dinero en la administración local. De recursos propios del Ayuntamiento. Eso no. ¿Usted está hablando? Estamos hablando del presupuesto. Usos propios. Estamos hablando del presupuesto de recursos propios. No puede usted mezclar capítulos de inversiones que vengan de otras administraciones en un presupuesto porque no está reflejado en un presupuesto. Capítulos de inversiones, capítulos de inversiones, recursos propios de la administración local, 377 mil euros. Y 6 millones de inversiones. 6 millones de inversiones sí o no. Recursos propios local, 3 millones. Pero si son 6 millones de inversiones en el presupuesto, son recursos propios. Hay que tener una cosa. Me queda claro lo que usted quiere hablar. Pero hay que tener una cosa. Pero yo le digo que recursos propios, pintados en el propio presupuesto que le adapta el Ayuntamiento de la Cifera. 6 millones de inversiones. Recursos propios de la administración. Usted en el epígrafe o abajo, 377 mil euros. quiero saber, que tiene que tener una cosa, te dice igual. Vamos a, te dice igual, vamos a, España le da dinero a Europa, Madrid le da dinero al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias da dinero a los cabildos, los cabildos para repartirlo en los ayuntamientos, si es que el dinero es de todo. A mí que me da igual, te dice, tiene muchas inversiones en plan de cooperación, de FECAN, del gobierno de Canarias. No, el ayuntamiento es para otra cosa. Para las inversiones tiene que venir otro lado. La primera parte en Europa es para España. España a los canarias, nosotros nos hallamos al ayuntamiento y algunos en el ayuntamiento para comprarse coches, yates, o si eso sí es. Baile, no se quiera hablar de Giza. Nosotros nos hallacan que hemos puesto solamente 400 mil euros en inversiones, pero es que tenemos un millón de 200 mil euros en el plan de cooperación del 23, tenemos dos millones de euros en el plan de cooperación de 24, tenemos el FECAN, o sea, tenemos un montón de obras de cabildo, si tú sabes, y Alfredo lo sabes, que al feo era. cuando habla de que si hay inversiones 6 millones en el presupuesto y que dice que viene de otro asuntos contables y tecnicismos y cosas que están en el cartapacios en los presupuestos en te dice más puestos 50 cámaras de seguridad ahora 50 cámaras simplemente tenemos un problema en todas las lanzarote tenemos un problema con los vertidos tenemos un problema pero si todo eso está claro pero que son en costa teguice no no hemos arrancado con una prueba de 45 cámaras y vamos a invertir pues 50 cámaras en la zona de costa de 100 los pueblos vamos a llegar sobre sobre todo a la villa de guise a la graciosa y decirles decir las dos vecinas y vecinas de lanzarote y de teguice que por favor la lavadora y la nevera que no vaya al punto limpio el sofá que lo deje en los contenedores lo van a y la multa va a ser perfecto va a tener que cambiar los hábitos de los conductores cuando paremos en los semáforos simplemente coja la matrícula a las personas son cámaras de inteligencia gracias al sustituto conduciendo tu coche si nada hay que tener cuidado ya en el semáforo antes uno se paraba en el semáforo y bueno cada uno hacía el móvil el otro es daba y ahora ya con tanta cabra pero hay que tener cuidado simplemente van a coger y sobre todo y sobre todo para vigilarla sobre todo la parte turística del que dice sobre todas las entradas oye que pasa un caso en costa y se roban o cualquier cosa la policía sigue pegando la gente volvemos a lo mismo me parece muy bien la instalación de cámaras pero si detrás de esto no hay un servicio de seguimiento de control de esas cámaras al final no sólo sirve para hoy hemos se ha abierto el informativo no sé si la podemos recuperar con las imágenes también dices tú hay que todo el mundo tiene que saber que las calles están llenas de cámaras las de seguridad privada los bancos los comercios y tal y ahora hay también 50 va a 50 en teguise y va a haber y hay 50 en arrecife señores como éste en el favor corte es un pelo porque ya está saliendo usted por la tele mientras revienta la puerta de un coche y se mete pero claro luego hay más vamos a ver si podemos aguantar esto porque es aparecer todo supuestamente una pata de cabra abre la puerta eso es amarte lo menos y luego se mete dentro y se enciende la luz del coche claro ping por si no se veía por si no se veía claro el señor pues ya se ve clarísimo a ver si va a ser su coche que se dejó la llave dentro y lo estaba forzando para eso digo que supuestamente ahí no se ve la persona se ve la matrícula de una cosa de una cosa así también soy yo policía gracias a ustedes mañana regresamos a la misma hora si no varía la agenda que se puede variar mañana nos acompaña ángel vázquez consejero delegado de los centros turísticos esta mañana la misma hora si no va a ser así también se va a ser así también se va a ser así